Felicidades a mi cliente porque se le aprobó su permiso de viaje. Finalmente, después de muchísimos años, él puede viajar a México a visitar a su familia. Él está bajo el estatus de DACA, que es un permiso especial para jóvenes que han estado viviendo en Estados Unidos por muchísimos años, desde que eran niños. Él tiene este estatus y se le puede otorgar un permiso de viaje, pero lo tienen que solicitar y tienen que explicar las razones por qué ellos quieren viajar fuera de Estados Unidos. Recuerden, si esta aplicación no la pueden llenar cualquiera, necesita que consultar con un abogado antes para ver si califican. Ok, esta persona, yo dije, bueno, ¿en qué te quieres enfocar? ¿Qué existe en tu familia de algo de urgencia? Y me dijo, pues tengo una tía materna que ella está enferma y pues me gustaría ir a apoyarla físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y me dijo, ok, entonces, consígueme una carta del doctor que indique los problemas médicos que tiene su tía. Él me consiguió la carta en español, una carta de México del doctor. La traducimos en inglés. También yo le dije, necesitamos que demostrar el parentesco entre tú y tu tía. Así que él me consiguió hasta nacimiento de él, de la tía y de la mamá de él para ahí conectar el parentesco. También agregué una foto de su tarjeta de DACA y también agregué tres oraciones, nada más, de verdad. Tres oraciones explicando las razones por qué él debe de viajar a México, explicando que su tía está enferma y él quisiera apoyarla. Y eso es todo. Se demoró como cinco meses y ya se la aprobó. Bueno, eso era lo único que quería compartir con ustedes. Que tengan bonita noche. Hasta luego.